Ay, pero vamos rápido porque se va a acabar la producción y hay que aprovecharlo. Ay, sí, sí, yo lo compré un beso. ¡Holga! Ay, señor, por favor, no nos vaya a robar, no nos vaya a hacer nada. ¡Cállese la boca! ¡Yo no voy a hacer nada! Solamente que le quiero pedir un poquitico de agua, por favor, que tengo sed. Ah, usted lo que quiere, agua. Sí, claro, pero un momento. Sí, así, esto es lo que usted se merece de agua, no es más nada. ¡Eso es lo que le vas a dar! ¡Te la tomaste toda para darle esta migaja de agua! Más bien, agradece que le di, y además, nos acaba de pegar un suto, yo pensé que nos iba a robar. Mire, señor, ¿se la bebe o me la bebo yo? Que yo sí tengo sed. Señorita, por esa actitud que usted tiene de ser grosera, se la voy a devuelta. Pero no lo hago porque tengo muchas sed. Gracias. Mira, se la bebió toda, y yo consejo. Tú sí eres descarada definitivamente, es que yo no sé qué hacer contigo. Le diste una migaja de agua, el señor debería darse pena. Pena, pena le debería dar, que está pidiendo, más bien, vamos.